muy buenas noches jóvenes a un nuevo vídeo para ganar el señor de los anillos que comience la batalla y los retomamos dejamos en el vídeo anterior que os dejo por aquí arriba en el que conseguimos ya el objeto singular de eowyn todavía no se lo tengo puesto porque la verdad es que me gusta bastante el violín seguramente lo cambie y el violín se lo ponga a eomer igual equipo a eomer ya le doy alegría que es un comandante que ahora mismo es que sólo lo tengo a respeto 1 pero como vimos en la guía de omer que también hicimos que os dejo por aquí para que la podáis ver a respeto 1 es un muy buen comandante así que seguramente equipe a eomer le dé cariñito y que vamos a hacer el vídeo de hoy bueno lo primero mandar un fuerte saludo a temarchados al miembro del canal nivel dios y qué vamos a hacer pues vamos a seguir con las guías de comandantes en este caso una de aragorn segundo porque porque es un comandante sobre todo para la gente que empieza nueva en el juego es un comandante que sueles comprar porque está ahí en la tienda por un eurito no tienes muchos y en un principio pues usas bueno hay que decir de que en temporada 3 prácticamente ya nadie los usa como comandante principal los ves prácticamente para asediar para hacer caminos pero como ya he dicho en una etapa inicial del juego pues os puede ser de utilidad también a lo mejor depende de la facción que seáis pues le podéis sacar más partido depende de las tropas de 4 que tengáis las tropas que estéis haciendo pues básicamente para prácticamente todos los comandantes aunque como ahora veremos en su guía más allá de respeto 1 lo necesitas con un muy buen equipo para que realmente haga daño y sea útil bueno vamos a analizarlo es un comandante fuerte vale sin ser guerrero daros cuenta de que tiene 2,1 por nivel de fuerza vale cada nivel que le subamos va a subir 2,1 o sea es un comandante bastante fuerte sin ser guerrero daros cuenta por ejemplo de que gimli sí que es guerrero tiene más vale tiene 2 con 38 pero por ejemplo tiene mucho más que hirgón que es guerrero tiene 1 con 32 comandante boromir vale que también es fuerte sin ser guerrero es líder pero tiene 2 con 0 4 es más fuerte realmente aragón que boromir zeoden un comandante que también es bastante bueno 1 con 43 eowyn 1 con 75 es un comandante muy fuerte dual incluso más fuerte que dual en vale dual en 2 por nivel aragón sube a 2 con 1 es un comandante realmente fuerte y que hace ahora cuando vayamos a las habilidades buenos daños de habilidad luego concentración concentración tampoco está mal del todo es uno es cierto de que no es muy alto pero bueno es un comandante que tiene uno de concentración por ejemplo eowyn que tiene tiene 1,03 vale no desentonaría mucho junto con por ejemplo con eowyn zeoden sí que tiene un poquito más pero por ejemplo tiene más que el dual en que habíamos dicho de que es guerrero pues aragón tiene más fuerza y más concentración que dual en por ejemplo boromir que tiene de concentración 0 95 tiene más todavía aragón que boromir y luego velocidad es un comandante que es bastante rápido vale creo que llega a 1 con 62 es bastante rápido vale no llega a 2 como aragón rey de los hombres pero sí que es bastante es bastante rápido por ejemplo eowyn que es una comandante enfocada a velocidad y tiene 1 con 54 es más rápido incluso aragón que llega a 1 con 62 zeoden cuánto tiene tiene 2 con 6 zeoden sí que es más rápido yo que se vamos a ver por ejemplo boromir es un comandante que tiene 1 con 0 6 tienen más que boromir y sobre todo seguramente tenga también más que gimbly no que gimbly creo que tiene 0 7 fijaros que tiene un punto más por nivel y dual in llega 1 con 27 más velocidad que dual es un comandante que hace daño que es fuerte y luego sus habilidades están enfocadas a ello como vamos a ver acabamos de empezar el juego compramos a aragón por un euro lo vamos a tener respeto cero ni siquiera respeto 1 no le vamos a poder poner accesorios pero bueno que tenemos con aragón a respeto 0 1 y 2 antes de llegar al 3 pues tenemos a anduril y tenemos jefe de los dunedain vamos a analizar a anduril anduril es un golpe físico vale de 300 de daño cuando está al máximo pero en verde un objetivo es doble vale lo hace a 2 o sea que es bastante bueno el único pero es que entra en juego bastante tarde entra en juego en ronda 3 sería ronda 3 ronda 6 y ronda 9 entonces ronda 1 y 2 no va a entrar anduril entonces el daño de aragón digamos el daño del combate lo van a llevar o bien las tropas o el daño físico que haga aragón pero este daño de habilidad bueno no entraría hasta ronda 3 tenerlo en cuenta luego cuando está más seado son 15 de fuerza luego tendríamos matanza de débiles que este es otro daño físico bastante bueno y sería 210 cuando está al máximo este en verde doble sí que es una vez vale cada vez que entra en juego pero lo bueno es que entra en juego cinco veces en un combate porque sí que es cada ronda donde sería ronda 2 ronda 4 ronda 6 ronda 8 y ronda 10 se centraría en el objetivo con menor defensa o sea este lo que es lo que haría sería si te ponen algún tipo de señuelo quitártelo de encima rápido el enemigo más débil te lo quita rápido de encima para luego ya poder si quiere atacar a los fuertes no sé si la estrategia es buena o no sólo sé que es un daño que va a hacer que te quite de en medio al más débil de digamos de tus oponentes luego ya entraría después anduril que sí que se dividiría en dos comandantes este no es el más flojo el más fuerte este pues imagino que será al azar luego tendríamos aquí afinidad con las armas que es el comandante probabilidad del 50 por ciento de obtener 7,1 de daño cuando está a nivel 1 y subiría 7,1 por nivel entonces son 7 por 7 un 49 por ciento sería con el pico a lo mejor llega casi a 50 pero sería probabilidad vale no lo haría siempre sería probabilidad eso es lo malo lo que menos me gusta de esta que no lo vas a hacer siempre que tienes una moneda al aire y si cae a tu favor puedes hacer un 50% más de daño lo bueno es que es en todas las rondas si se cumple la norma de si son 10 rondas un combate y va a entrar en juego la mitad de las veces ese 50% pues durante cinco veces pues harías otro 50% de daño la parte de abajo ya sería jefe de los dunedain defensa de ejército cuando está al máximo más 30 y luego el ejército subiría dos puntitos de vida luego las dos secundarias serían buena preparación que es un contragolpe de las tropas vale que serían las unidades cuerpo a cuerpo al recibir ataques normales de enemigos dentro de su rango realizaría un contraataque que causa un 21% de daño serían yo atacó y cuando tú me atacas a mitad un contragolpe pero de un 21% de daño este sería enfocado a ayudar a las tropas no sería una habilidad de aragorn que haga daño sino pues esas tropas harían un contragolpe y luego sería entrenamiento fugilístico unidades aliadas más 21% al daño de unidades de ataque cuerpo a cuerpo enemigas o sea tus tropas le harían a las tropas enemigas le harían un 21 a las tropas cuerpo a cuerpo enemigas perdón un 21% más de daño este también sería la parte digamos de arriba sería habilidades para aragorn para que haga más daño y las de abajo sería para reforzar a las tropas sería un poco equilibrado en este sentido que pondría yo a ver depende de las tropas que lleves y son tropas que hagan bastante daño pues lo llevo pues con mariscales jinetes de rojan catafractos unidades caballeros arqueros que hacen mucho daño o el arquero de rojan que tiene esa también habilidad del 50% las dos primeras rondas de hacer mucho daño pues depende de las tropas que lleve si hacen daño pues sí que me interesaría a lo mejor que hagan ese contragolpe que hagan este este aumento de daño más aparte de darles defensa ya que aragorn es un comandante que no tiene cura va a perder muchas tropas tampoco es un comandante que va a dar el daño entonces ni va a evadir el daño ni tiene cura él va a hacer mucho daño pero también lo va a recibir entendéis lo que os digo así que pues yo lo que haría ya que su ataque principal no va a entrar hasta ronda 3 pues que desde ronda 1 por lo menos las tropas vayan haciendo daño así que yo subiría jefe de los dunedain al máximo estas dos al máximo también anduril matanza de débiles y ya los puntos restantes afinidad con las almas ya que está pues sería porcentaje no entraría siempre seguro sería estaríamos hablando de porcentaje así es como yo llevaría a aragorn respeto 1 tenemos ya a aragorn respeto 3 aquí la cosa cambia porque porque aquí ya entraría en juego estas dos que son daño físico también bastante daño es atacar contra una unidad enemiga causa 32 por ciento de daño esto sería cuando está a nivel 1 a nivel 7 pues va a subir a un 200 y pico casi a un 300 y luego tiene la probabilidad de hacer otros 200 y pico entendéis o sea es otra vez muy buen golpe físico y entraría lo malo en juego tres veces por combate entraría en juego ronda 3 ronda 6 y ronda 9 y luego la de arriba sería contra una unidad enemiga causa un 40 por ciento de daño físico una vez y lo bueno es que este daño tiene el efecto de golpe seguro que es eso vale qué hay comandantes que tienen el estado de evasión no que va a tener el daño pues tipo por ejemplo gandall no que tiene evade daño pues con este golpe no lo evadiría porque es este golpe vale no solían el resto sino este golpe el que no el que golpearía seguro vale no evadiría el daño así que para pelear contra un comandante que va a dar daño tipo gandall ahora mismo es el primero que me viene a la cabeza pues sería un buen 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 counter no ahora luego miraremos más cositas que quiero hablaros de aragón pero bueno sería no dejaría de ser dos golpes físicos más y lo bueno de este que golpearía sí o sí aunque tenga evasión de daño porque no has hablado de trancos vale porque trancos es una habilidad que subiría los atributos básicos del equipo en un 2 por ciento cuando decimos los atributos básicos del equipo vale estamos hablando lo de arriba estamos hablando del 15 de fuerza 15 de concentración y 12 de defensa no lo de abajo no la sub entonces para sacarle realmente partido a trancos esto ya lo vimos en la guía de aragón rey de los hombres que dejo por aquí arriba es muy parecido realmente anduril y trancos son iguales cambiaría esta de aquí que aragón rey sí que tiene cura aragón segundo no tiene cura es lo único que variaría trancos lo que hace es eso que es que subiría los atributos básicos del equipo entonces para sacarle realmente partido a trancos pues tienes que llevarlo con un muy buen equipo para que ese 2 por ciento que imagino cuando está al máximo pues se convertirá en un 30 por ciento por ejemplo si gracias al equipo he conseguido aumentar 100 de fuerza pues sería 130 de fuerza entonces realmente está se le va a sacar partido cuando está a un equipo pues al máximo y luego aragón cuando está baseada y no haría las restricciones de raza del equipo sabéis que cada equipo tiene restricción de raza si está al máximo pues aragón podría usar todo todo el equipo aunque sólo sea exclusivo de orcos o lo que sea aragón lo podría usar también a ver si tenemos ahora con respeto 3 perico tú como lo llevarías a ver si le voy a dar uso si va a ser un comandante todavía principal pues lo que me enfocaría es por ejemplo si soy erebor no puedes hacer un comandante que haga daño las tropas enanas lo que se caracterizan es que tienen defensa pero no hacen mucho daño entonces me olvidaría de estas de aquí ya que no quiero que las tropas hagan daño quiero que aragón haga mucho daño pues entonces me centraría en estas seis o sea estas seis la subiría al máximo vale para que precisamente aragón consiga hacer más daño físico si el equipo que le voy a poner aragón no tiene restricción pues en vez de aquí 15 le pondría 14 y me ahorraría un puntito bueno pues un puntito más que a lo mejor me sirve para completar alguna de estas y si no pues a lo mejor pues un puntito a defensa pues que no estaría mal pero no te daría para maxear defensa entonces se podría intentar maxear defensa pero claro ya perdería golpes físicos que lo que hemos dicho es un comandante que pegue duro y realmente pegaría bastante duro porque hemos visto de que tiene mucha fuerza el ataque normal que haga el ataque físico que haría aragón cuando entre en juego toda la ronda durante diez veces también será un buen ataque ya que es un comandante que va a tener mucha fuerza pues entonces yo me centraría en ya te digo estas seis es también demasiado la tope 15 puntos si el equipo que le voy a poner no tiene restricción podrías ahorrar un puntito y terminar demasiado la que te falte o ponerle un poquito de defensa a lo mejor pues podría sacrificar esta que hemos dicho de que es probabilidad yo se la pondría vale pero yo que sé también se le podría sacrificar estos siete puntos para subir un poquito pues la defensa de las tropas que no estaría mal ya que como hemos dicho no tienes cura ni evades daño si aragón está ya a respeto 5 que le pondríamos vamos a analizar qué es lo que tiene primero vale heredero oculto aragón daño de habilidad más 1,3% y obtiene iniciativa durante el combate a ver yo aquí como mínimo como mínimo le pondría un puntito para obtener esa iniciativa que aragón vale no es las tropas no es comandante y unidades aliadas sino el comandante en este caso aragón obtendría iniciativa lo que queremos es que aragón que va a hacer mucho daño físico como hemos visto entre el juego cuanto antes pues por eso como mínimo le pondríamos ese punto mantendríamos todas las habilidades que hacen daño de aragón pero le pondríamos aquí ese puntito para obtener iniciativa digo uno como mínimo porque seguramente le pongamos dos como vamos a ver ahora porque aquí tendríamos hombres obtienen inmunidad al aturdimiento y contra unidades enemigas de orcos y uruhay daño de ataque normal menos 3% a ver podríamos también llevar a aragón con hombres pues no lo sé guardas de la torre que también tienen bastante defensa catafractos que tienen mucha reducción de daño y le podríamos dar aquí con un puntito aturdimiento pues esto nos vendría muy bien para comandantes que te aturden por ejemplo como ya vimos gandar te aturde dos puntitos para tener iniciativa subiríamos algo muy poquito ese daño de habilidad y sobre todo nos dejaría ponerle un puntito a inmunidad al aturdimiento que no estaría mal oye nunca está de más vale y la de abajo nobleza hombres más tres de daño a ver yo lo que haría sería enfocarme a un aragón no como le sacaríamos peligro como le sacaríamos a aragón el mayor partido posible se puede preparar de dos maneras bajo mi punto de vista se puede preparar de dos maneras un aragón que de defensa a los al ejército vale que le dé la capacidad del contraataque tenemos unidades que son fuertes hemos dicho que vamos a ponerle unidades fuertes no mariscales catafractos y caballeros de roja las tres son hombres lo digo porque luego vamos a ver en el r5 que también le estaríamos dando habilidades podríamos poner un aragón que de esas unidades montadas que son muy fuertes que tienen bastante ataque les vamos a dar más defensa les vamos a dar puntos de vida vamos a hacer de que hagan un contraataque o sea si me van a atacar tres veces por ronda y encima me van a atacar durante diez rondas que dura un combate o sabía hacer y hacer 30 contraataques entendéis lo que os digo con que no sea mucho daño pues hoy al final es un es un poquito de un picotazo un picotazo vamos a hacer 30 veces ese contragolpe vamos a darle mucha defensa puntos de vida y luego encima le vamos a aumentar el daño a esas unidades contra las unidades cuerpo a cuerpo del enemigo luego les daríamos inmunidad al aturdimiento estaríamos dando como son hombres lo subiríamos al máximo también y aparte estaríamos consiguiendo un 3% de daño que al final es un 21 por ciento más de daño a esas tropas y luego aquí aragón conseguiría un poquito más de daño de habilidad y si me quedan puntos pues subiría a anduri vale que es un muy buen golpe de aragón esta sería una forma de llevarlo enfocando a que le dé habilidades a las tropas y luego pues un poquito pues vale pues aquí dos puntos y uno aquí otros 211 vale ya depende de los puntos que me queden pues repartir un poquito para que aragón también haga un poquito de daño ya sería una forma de llevarlo no es la recomendable no es la recomendable como sería otra forma de llevarlo bueno pues con que sea aragón el que haga realmente el daño que sea aragón el que golpe y golpe fuerte eso no implicaría en darle inmunidad al aturdimiento y darle al comandante iniciativa subiríamos entonces estas como mínimo estas dos al máximo vale está también pero la podríamos sacrificar que ya hemos visto de que era porcentaje o sea que no va a hacer siempre este daño sería porcentaje subiríamos trancos 14 puntos ojo 14 no 15 podríamos ahorrarnos un puntito si el equipo que le vamos a poner no tiene restricción de hombres pues es una tontería subir al máximo podríamos ahorrar un puntito le pondríamos estas dos sí que sí al máximo para que aragón vuelva a tener más daño aquí como mínimo dos puntos y uno para tener esa inmunidad al aturdimiento para tener esa iniciativa y puntos restantes pues aquí se le podría poner otro puntito para que bueno si vamos a llevar con unidades hombres para obtener esa inmunidad al aturdimiento pues pues que los hombres pues por un punto que hagan un 3% de daño a ver no es mucho pero al final es un punto y le podríamos oponer bien defensa a las tropas para que las tropas también te aguante en el combate o le podríamos poner la final de las almas para que aragón siga haciendo daño no sé si la habéis pillado andúria al máximo matanza de débiles al máximo trancos 14 puntos golpe preciso al máximo invasión al máximo aquí 2 1 vale esto como mínimo y ahora quizás aquí un puntito y ya el resto pues a lo mejor yo le tiraría a defensa también pues depende de las unidades que lo vayamos a si somos érebo y vamos con enanos pues esta inmunidad al aturdimiento se lo va a dar a hombres pues no le vamos a poner aquí entendéis un punto y aquí con ponerle sólo uno y obtener iniciativa me sobra o sea me ahorraría en vez de dos como le he puesto sólo uno me estaría ahorrando un punto me estaría ahorrando otro punto más también el daño a hombres que no voy a llevar hombres porque voy a llevar enanos voy a llevar los enanos del hierro voy a llevar los jinetes de cabras que también me va a ser bastante útil para ellos van a rebajar ese 50 por ciento la defensa del enemigo entonces luego cuando lo golpea aragón le hará más daño así que ya os digo depende de las tropas pues lo enfocaría a lo mejor de una manera pondría variaría algún puntito aquí o allá vale con ponerle uno para si vamos a llevarlo con ganos con un punto para iniciativa sobra eso hace de que le pueda dar pues más defensa a las tropas el contraataque si la lleva enanos pues realmente daría igual porque son tropas que hacen muy poquito daño pues me interesaría más searle el daño a aragón y si me queda algún punto por casualidad pues subirle la defensa a las tropas así es como yo repartiría las habilidades depende de las tropas que vayamos a llevar depende del respeto que tengamos depende de la facción que juguemos y qué objetos le pondríamos a aragón bueno depende de qué will hayamos hecho si le vamos a poner una will en la que sean las tropas las que lleven el peso del combate pues buscaremos armas que den más habilidades a esas tropas pues más defensa más puntos de vida más recuperación la espada corta de líder podría ser buena no si le vamos a llevar con mariscales catafractos y caballeros de rojan vamos a llevarla con hombres vamos a hacer ese contraataque pues cada vez que haga ese contraataque más 3 al daño de ejércitos pues le estaríamos subiendo más daño a esas tropas entendéis lo que os digo unidad de ataque cuerpo a cuerpo más 7 daño causado pues esta podría ser buena que le vamos a hacer que sea aragón el que haga el daño pues vamos a llevar sobre todo objetos que me den mucha fuerza y sobre todo que la sub vale que la sub ya sea que también aragón de más fuerza o que aragón ignore la defensa del enemigo o sea ya sería subs enfocadas al comandante queremos que el comandante haga daño pues por ejemplo hay una está el hacha vale el hacha de cazadum que sería como este no que el comandante tiene la probabilidad del 50 por ciento de hacer un x de daño físico en este caso creo que sería con un refinamiento al 60 luego subiría a 120 iría subiendo no pues pues aragón va a hacer 10 ataques durante un combate pues durante esas 10 veces que haga pues puedes hacer tiene la probabilidad un 50 por ciento de que hagas un 120 por ciento de daño físico que hemos visto de que es un comandante que va a ser muy muy fuerte fijaros de que no tiene nada de equipamiento y está a nivel 47 ni siquiera está a nivel 50 y ya tiene de ataque o sea de defensa de fuerza perdón tiene 244 pues ya se digo depende de cómo lo vayamos a enfocar si es un aragón que sean las tropas las que van a llevar el peso el combate pues buscaríamos objetos que den habilidades a esas tropas o vamos a llevar un comandante full daño físico somos erevol vamos a poner tropas enanas que no van a hacer mucho daño pero tienen mucha defensa y lo que queremos es que aragón reviente pues vamos a buscar seguramente pues objetos que revienten no vamos a buscar pues por ejemplo de las doradas el hacha de caza doom que fijaros que sin ningún tipo de subida de nivel tiene 21 de fuerza es bastante fuerte si conseguimos subirlo pues va a pegar muy duro y luego de esta encima tenía la sub que os he dicho de que el comandante tiene 50% de hacer más daño todavía luego de las moradas pues por ejemplo el hacha de batalla también es un hacha que va a subir mucha fuerza si queremos centrarnos en una sub en concreto vale tenemos varias opciones también tenemos el arco vale el arco este tiene la sub el comandante los ataques normales tienen la probabilidad de 50% de causar un 160 de daño físico cuando está al máximo el hacha el hacha de antes te da mucha fuerza pero no te da está este ataque lo que hace es que te puedas ignorar la defensa del enemigo voy a poneros todas las armas moradas para que lo veáis estas serían todas las almas moradas que me pasó aquí nuestro gran amigo te marchaos y es lo que os digo hay algunas que por ejemplo como el arco que tienen esa esa sub de que te da 160 por ciento de daño un 50 por ciento de hacer ese 160 por ciento de daño pero no es la única esa también te la está dando puñal el fico aunque no lo creáis también te da la probabilidad de que los ataques normales del comandante tengan la probabilidad del 50 por ciento de que cause un 160 por ciento de daño esto pues a lo mejor entraría cinco veces en un combate no si se rige la regla del 50 por ciento son 10 10 ataques pues por lo menos la mitad a lo mejor son más a lo mejor son seis o son ocho se quedan dos o tres pero bueno vamos a hacer que la cuenta la vieja sería el 50 por ciento son cinco veces pues el comandante haría otro 160 por ciento de daño que no está mal vale es un comandante que haría mucho daño por eso digo de que buscamos la habilidad a los atributos básicos del equipo o buscamos la sub respecto a armas ya os he dicho buscar una sub que dé mucho más daño a aragón o que le dé fuerza para esos ataques normales buscando una sub que te esté dando reducción de la defensa o directamente si hemos buildeado aragón para que sean los las tropas por ejemplo la espada corta de líder daño de ejércitos los hombres como vamos a llevar unidades montadas hombres pues estaríamos dando más daño luego con la sub de que también los unidades hombres del más daño o la espada corta de líder en fin ya pues lo que se ajuste a lo como ya hemos buildeado al comandante las armas azules cuál le podría ser de más utilidad a aragón pues la pica uruhay es la que más fuerza tiene y luego tiene la sub de que el comandante durante cuatro rondas ignora el 25 por ciento la defensa del enemigo así que es un objeto azul que le podría ir muy bien si aragón va a hacer mucho daño le vamos a dar mucha fuerza y luego encima vamos a hacer que el comandante ignore esa defensa del enemigo durante cuatro rondas para que los golpes de daño piquen más el resto pues podría ser útil guitarra orca me va a dar 15 de fuerza y algo más de velocidad y creo que son 22 de velocidad y luego lo que también tiene la sub de que el comandante ignora el daño o sea la defensa del enemigo pues imitar la orca no te estaría dando tanta fuerza como te da la pica vale la pica uruhay pero bueno te está dando algo de velocidad que te interesaría y luego aparte también evadirías reducirías la defensa del enemigo sino la otra que también da mucha fuerza la daga de montaraz pero esta ya no va tienes la sub de que el comandante ignore la defensa del enemigo esta subiríamos el ataque de las tropas cuerpo a cuerpo yo esas son las tres que más le podrían ir la cimitarra orca la pica y la daga de montaraz armadura pues exactamente igual a mí siempre soy muy fan de la cota de malla de escamas para que me da fuerza concentración y me da defensa cuerpo a cuerpo si voy a llevar me da igual que sean en este caso o enanos o unidades montadas son unidades cuerpo a cuerpo con esto le estaría dando defensa fuerza al comandante y algo de concentración y luego pues por ejemplo con alguna sub en la que me está dando más fuerza al comandante o que me esté dando las unidades cuerpo a cuerpo le esté reduciendo el daño recibido como no voy a tener cura vale ahora con su comandante que no tiene cura pues vamos a intentar reducir al máximo el daño posible que le den que la gana nuestras tropas si le ponemos esta cota de malla vale si le ponemos esta cota de malla me va a dar fuerza me va a dar defensa a los ejércitos y luego me va a dar el evadir daño pues no estaría mal tres unidades aliadas probabilidad del 60% de evadir el primer daño como no tenemos cura ni evasión de daño las propias habilidades de aragón pues con esta armadura le estaríamos haciendo que se va a dar daño pues no estaría no estaría mal tampoco luego de las azules cuál es mejor de las azules para él pues yo le daría la de fuerza y defensa con la sub de unidades de ataque cuerpo a cuerpos pues reduciría un poquito el daño sino pues tendríamos también la que me va a dar más fuerza vale me daría 20 de fuerza me daría cinco más de fuerza pero no me estaría dando defensa pero bueno me daría concentración y me daría velocidad del comandante el casco le podríamos poner a aragón dependiendo de qué vamos a hacer con aragón un comandante que sea las tropas que sea el que haga el daño pues lo mismo elegiríamos o uno u otro aunque sea aragón el que haga daño no estaría además pues darle pues a lo mejor también habilidades a las tropas aquí le estaríamos dando defensa no me va a dar tanta fuerza como otro tipo de casco pero me está dando defensa a las unidades y luego pues buscando pues a lo mejor una buena sub que me esté dando inmunidad a la locura pues este casquito pues podría darle inmunidad a la locura que como hemos dicho los gandalf normalmente lo suelen llevar con cascos que te van a dar locura como pueden ser la capucha de trampero la capucha de trampero de mucha gente que lleva a gandalf pues con esta sub de que me va a dar me va a causar locura cada dos rondas pues puedo ponerle a aragón para pelear contra esos gandalf ya que él tiene el golpe seguro evitaría el daño de la evasión de edad de gandalf gandalf va a gasto este puntito a las unidades hombres aturdimiento no me las va a aturdir encima tampoco me va a causar locura en las tres primeras rondas pues este pues el casco de jinete con esa sub al máximo pues podría ser bueno es complicado subir si no le metes dinero al juego subir un casco el refinamiento al máximo es muy difícil así que tengo pendiente de hacer ese vídeo de que es mejor buscar habilidades atributos básicos del equipo o buscar una sub buena en específico depende del dinero que le metamos al juego pero bueno ya hablaré en ese vídeo que digo que tengo pendiente luego el casco que también se le suele poner a un comandante ya no sólo aragón sin un comandante enfocado a puro daño físico pues es este de aquí vale es el básico yermo completo porque me va a dar mucha fuerza no es un casco que me va a dar fuerza y que hemos dicho de que él vamos a hacer que haga que haga daño pero bueno eso no implica que cualquier otro casquito pues te pueda ser útil depende de la sub pues no lo sé volvemos a decir de que si lo vamos a refinar mucho me centraría el azul si no pues me centraría los atributos básicos del equipo porque buscar un casco que me da inmunidad algo y no lo voy a poder refinar y que se me quedan un 16% es muy bajito es más probable de que no entre en juego de que sí que entre en juego y luego uno muy básico que tenemos todos de los azules es el casco antiguo que me va a dar 30 de fuerza cuando está al máximo voy a hacer de que aragón como le voy a subir bastante la fuerza haga más daño y encima pues vamos a reducir un poquito ese daño recibido las unidades de cuerpo a cuerpo accesorios sabéis que no hay muchos y de los que hay como aragón no tiene cura yo le pondría el hit line vale el hit line con arreglar para que por lo menos cada dos rondas curemos algo a las tropas no mucho pero bueno algo algo vayamos recuperando y aparte me va a dar fuerza me va a dar concentración y punto de vida de ejércitos que ojo no estaría mal otro que también podría ser algo útil pues fuegos artificiales de mago que me va a dar algo de concentración que al final la concentración es reducción de daño vale es que luego cuando a las tropas le da reducción de daño según en base a la concentración que tengas y luego daño de ejércitos ataque a distancia más uno si vamos a poner a aragón los caballeros los arqueros de rojan perdón que tiene ese aumento de daño las dos primeras rondas de un 40% pues no estaría mal estamos dando a esos arqueritos que le estamos poniendo detrás pues un poquito más de daño y luego pues también con la sub de arreglar para darme más cura así que los fuegos artificiales no irían mal yo me centraría en el hit line y si no pues los fuegos artificiales de mago cuando buscamos un comandante dependemos de muchas cosas de las tropas que vayamos a usar dependemos de las habilidades del comandante y dependemos de los objetos que le vayamos a poner entendéis quiero hacer otro vídeo hablando de cómo wildear un comandante y luego tropas cuáles son las mejores tropas que le podemos poner a aragón si somos erebor y vamos a hacer un aragón enfocado a que haga mucho daño físico está claro que le vamos a poner enanos no le vamos a poner enanos los enanos del hierro que aguantan mucho tienen mucha defensa seguramente le pongamos también protectores que también tienen mucha defensa y le pongamos los jinetes de cabras que tiene la habilidad de reducir un 50% la defensa del enemigo para que luego llegue a aragón y zasca y le pegue y le haga más daño que vamos a llevar aragón con hombres pues por ejemplo el arquero superior no estaría mal porque luego tendréis que tienes esta de aquí que cuando está al máximo no sé por qué no lo tengo mejor vamos a mejorarlo vale cuando está al máximo sube creo que un 40% el daño las dos primeras rondas si vamos a darle que los hombres hagan ese 21% más de daño que las tropas que llevamos también hagan ese 25% más de daño pues estamos hablando de un 20 más otro 20 un 40 más un 40 pues las dos primeras rondas estos arqueros van a tener inmunidad a aturdimiento no si hemos habilitado la de hombres inmunidad a aturdimiento pues vamos a hacer de que hagamos mucho daño mucho daño pues no estaría mal no es catafractos que tienen mucha reducción de daño sabéis que los catafractos igual cuando está al máximo tiene 15% menos 15 al daño recibido de unidades cuerpo a cuerpo y luego tiene menos 10 al daño recibido en general pues tiene menos 20 y pico por ciento de daño recibido si vamos a poner la armadura que también me va y va a dar el daño reducción de daño recibido cuerpo a cuerpo un casco de que también reducción de daño recibido cuerpo a cuerpo pues no estaría mal no pues catafractos seguramente mariscales y somos rojan ya que también tienen mucho ataque tienen defensa y luego encima está modificado por velocidad vale el daño que hacen los mariscales está modificado por velocidad que hemos dicho de que ahora bueno su comandante que también va a ser bastante rápido pues no estaría mal guardas de la torre también se le puede poner no junto con los catafractos que tienen mucha defensa también hay mucha reducción de daño pues esas son las tropas que más o menos vamos a mover enanos y digamos a un aragón que vaya a hacer mucho daño físico luego podemos hacer también un aragón con mucho daño físico pero pues dándole inmunidad a los hombres pues ya pondríamos catafractos mariscales o guardias de la torre o caballeros de rojan y a lo mejor arqueros detrás no o vamos a ponerle un aragón que sea las tropas las que lleven me olvido del daño de aragón son las tropas las que hagan el daño son las tropas las que lleven el peso del combate pues podemos poner también estos arqueros que van a hacer mucho daño vamos a poner catafractos que aunque no hagan mucho mucho daño sí que es cierto de que tienen mucha reducción de daño que también me interesa le pondríamos pues mariscales o le pondríamos caballeros de rojan que son los que también tienen mucho daño 34 42 hemos puesto la espada corta de líder o la de ímpetu de hombres que me va a dar encima más 3 al daño de hombres o más 3 al daño de ejército cuerpo a cuerpo si le hemos puesto la de la espada corta que me va a dar ímpetu de hombres encima también como le va a dar ese más 3 de daño a los hombres el arquero de precisión también le va a dar ese más 3 de daño no solamente cuerpo a cuerpo cosa que la espada corta de líder solamente se lo va a dar a unidades cuerpo a cuerpo ya haré algún vídeo de cómo huilear un comandante pero bueno eso es como yo creo que más partidos se le puede sacar a aragón hay dos build posibles una es que aragón haga mucho daño que sea él el que reviente entonces vamos a ponerle unidades que aguanten unidades defensivas e incluso con inmunidad al aturdimiento hombres catafractos y guardas de la torre podría servir vale con catafractos que tienen mucha reducción guardas de la torre que también tienen bastante defensa bastante reducción de daño encima es algo counter contra unidades montadas vamos a hacer de que aguanten y luego luego sea aragón el que reviente le daríamos inmunidad al aturdimiento y otras seriabilidades que hemos visto lo podemos llevar con enanos con erevos lo mismo que tienen mucha defensa aragón va a reventar o podemos hacer un aragón que sea el que potencie a las tropas para que hagan el daño y sean ellas las que lleven el peso del combate se puede llevar de cualquiera de esas maneras amigos y amigas si os ha gustado este vídeo espero que reventes ese botón de la que compartáis que os suscribáis y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós